¿Recordáis el nacimiento del espíritu humano? Se refleja en todos y cada uno de nosotros. Vive cada día como si fuera el último. Sé que eso es una vieja castaña, pero... Intentad hacerla de esta manera. Cada día debería ser primavera. Cada día deberíamos despertarnos renovados. Ah, del suelo broté saludando a la tierra con tal grito que nunca se había oído a un hombre que había muerto y vive de nuevo. Abracé los troncos de los árboles enloquecido como un auténtico poseso y levanté mis trémulos brazos hacia lo alto. Y mi risa se proyectó hacia los cielos. Que os trajo una rutina sin salida, los momentos cotidianos, a darte los buenos días, a mirar por mi ventana, mis principios reaccionarios, las casas perdidas, la lucha en los barrios. Que os trajo una rutina sin salida, los momentos cotidianos, a darte los buenos días, a mirar por mi ventana, mis principios reaccionarios, las casas perdidas, la lucha en los barrios. Que os trajo una rutina sin salida, los momentos cotidianos, que llenaba de tonterías todos esos tiempos malos. Fue el tributo de una casa expandida, paraíso extraño, donde solo queda uno, un castillo ambulante, sueños de papel, una escalera al cielo, lugar donde vivir, país de maravillas, tierra de ilusión, donde renace la natura, donde surgió la luz. Fue el tributo de una casa expandida, paraíso extraño, donde solo queda uno, un castillo ambulante, sueños de papel, una escalera al cielo, lugar donde vivir, país de maravillas, tierra de ilusión, donde renace la natura, donde surgió la luz. Y una pluma que relata la conciencia, que va surcando el cielo, que implora comprensión, que reclama más cordura, que aboga por la calma, que nos haga llegar a ser herida, que nos explica la tristeza, que exista más allá de un adiós. Exista la esperanza, que encontremos los motivos, para reconciliarnos con la vida, y darle sentido a los salvajes latidos, que rebe tumbando nuestro interior. Y una pluma que relata la conciencia, que va surcando el cielo, que implora comprensión, que reclama más cordura, que aboga por la calma, que nos haga llegar a ser herida, que nos explica la tristeza, que exista más allá de un adiós. Exista la esperanza, que encontremos los motivos, para reconciliarnos con la vida, y darle sentido a los salvajes latidos, que retomando nuestro interior. Cruel tributo, una casa encendida, un paraíso extraño, donde solo queda un moncastillo en volante, sueños de papel, una escalera al cielo, un lugar donde vivir, país de maravillas, tierra de ilusión, donde renace la natura, donde surgió la luz. Cruel tributo, una casa encendida, un paraíso extraño, donde solo queda un moncastillo en volante, sueños de papel, una escalera al cielo, lugar donde vivir, país de maravillas, tierra de ilusión, donde renace la natura, donde surgió la luz.